Rodolfo Espidi González a segundos ya de la salida de esta exhibición de automovilismo que disfrutamos acá en nuestro país a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Venezuela a toda revolución y lo dejamos entonces con la exhibición de Rodolfo Espidi González. Señoras y señores, allá viene Rodolfo Espidi González. Rodolfo Espidi González Rodolfo Espidi González ha desarrollado una extraordinaria temporada en la GP2 y se perfila como uno de los futuros pilotos nuevo venezolano en la Fórmula 1. Está con nosotros esta tarde también pues demostrando todo su talento. Haciendo su recorrido por todo el paseo a los próceres para que toda la colectividad pueda disfrutar de este gran piloto venezolano. Venezuela a toda revolución con Espidi González. Allá va a ser presidente. Allá va a ser amante. Por mayor. El hermano en el volante con Espidi González. Una vez más el piloto personal que pasea entre los otros con su bólido y ruge el corazón del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela que está sin duda alguna a toda revolución y ruge el corazón del pueblo y ruge el corazón del pueblo Es un niño que va a vivir, la vida del mundo está en la vida, está de malo el cerebro. Yo soy un hombre que me hace, yo no sé si el mundo vamos a crecer. La fiesta, Nuestro Espíritu González, futuro prometedor, Venezuela a toda revolución. Nuestro Espíritu González 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 a Rubén Libardo y a todos los deportistas venezolanos que viva la generación de oro que viva la república bolivariana de Venezuela ¡Eso es para ustedes! ¡Orgullo, Patio y Esperanza! ¡Bien por más, Serviri! ¡Bien por más, Serviri! ¡Bien por más! ¡Espidi González! ¡Bien por más, Serviri! ¡EspAABio y Realidad! Dejando nuestro nombre muy en alto en el deporte mundial ¡Bien por más, Serviri! ¡Bien por más, Serviri! ¡Bien por más! ¡Bien por más! ¡Bien por más! ¡Bien por más! ¡Logros deportivos! ¡Logros culturales! ¡Sociales! sumando cada día la máxima felicidad para el pueblo Venezuela a toda revolución somos honor, corazón, esperanza juventud, coraje y constancia somos una potencia deportiva que se vislumbra en el mundo entero cada día más y mejor gracias a las políticas y que invitadas por el gobierno de los Lombianos Contagrito Nacional y Orgullo Patrio con sentimiento venezolano ¡No se va a escribir! ¡Nadie lo detiene! ¡Incansable! ¡Inalcanzable! ¡Maravilloso, Cristina González! En esta tarde fantástica que estamos viviendo y en breve nuevamente Pastor Maldonado estará entre nosotros Venezuela a toda revolución un evento que llega a ustedes gracias al gobierno bolivariano al Ministerio del Poder Popular para el Deporte y a nombre de Piedbre restaurant a su nombre de la diversidad y a nombre de Pedevesa ¡Sí, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Quién viene por ahí? ¡Espíritu González! ¡Qué gran espectáculo nos brinda este talento nacional, gran piloto venezolano, Espíritu González! ¡Se hace rugir los motores esta tarde a toda revolución! ¡Gracias al apoyo, a la constancia, al cariño, al tesón, a la dedicación, al amor! ¡Definitivamente hoy la República Bolivariana de Venezuela es protagonista en el mundo, espero! ¡A todos los niveles! ¡A todos los niveles! ¡Espíritu González! ¡Gracias! El saludo de los motores de Pastor de Ciri en esta tarde fantástica, ambos pilotos de gran trayectoria, orgullo nacional. ¡Gracias! 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 Con el orgullo patrio a flor de piel, reconocemos la labor de cada uno de estos deportistas en cada una de sus áreas, luchadores incansables, soñadores que hacen soñar a todo un país, hacedores de ilusiones que día a día se cristalizan y que sin duda alguna pues nos hacen transitar por el éxito constante en el deporte, la generación de oro, ¡que vivan nuestros deportistas! ¡Gracias! 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 Ese acto en gran parte fue organizado como reconocimiento a estos 200 atletas que hoy nos acompañan en la tribuna principal y también pues especialmente a los que nos representaron en las olimpiadas, campeones todos, llevaron el corazón de Venezuela a los más altos. ¡Gracias! 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 Nos informan desde la escudería de Pastor Maldonado y atención por favor mucha atención, al parecer la suspensión del vehículo de Pastor Maldonado sufrió un grave desperfecto lo cual le impide continuar en la exhibición en ese monoplaza. Por seguridad del campeón, por seguridad del campeón, por nuestra seguridad, no va a poder Pastor continuar en su vehículo. ¡Gracias! 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 FEDERACIÓN DE ORO ¡Qué emocionante tarde! Compartiendo con la gente, con su pueblo Sintiendo de cerca la emoción de ser venezolanos Viviendo un sueño tricolor ¡Marchando a toda revolución! De igual manera invitamos a la colectividad a mantener los márgenes Que han sido diseñados por las autoridades ¡Bravo! ¡Besos a nuestras banderas! ¡Besos a nuestro suelo! ¡Besos a nuestras banderas! 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 ¡E CBS 4! Maravillosa demostración de la victoria, que estamos plenamente seguros y absolutamente convencidos que lo llevará a los escenarios más importantes de la Fórmula 1.